A muchos se les tomó por sorpresa el comeback de Martínez Brito a Estones Radio a un servidor en lo absoluto. Y esto no se trata, como he escuchado, de que Abel Martínez tuvo que acercarse y cuadrar los números con Santiago Matías Salofoque. No se trata de un asunto político en sí. Es un tema que involucra a dos personas que están antes que Martínez Brito como tal. Me refiero a Luis Nicorporán y a Santiago Matías Salofoque porque no le quepa duda a usted que la razón por la cual Santiago Matías hace posible, y digo posible porque vamos a suponer que el acercamiento inicial lo haya hecho Martínez Brito. ¿De qué sirve si Salofoque no quiere? Pero vamos a imaginar que el acercamiento lo hace Santiago Matías como entiendo que ocurrió. Pues bueno, ya ahí la otra parte se dio. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en verdad? Señores, en el momento mismo que José Martínez Brito decide participar en un proyecto que inició Luis Nicorporán en Power 113, donde también está o termina estando Amelia Alcántara, ya eso fue más que suficiente para que el propio Santiago Matías Salofoque que oblitere para sí mismo las razones que tenía para latentes que lo llevaron a expulsar a José Martínez Brito de esto no es radio. Me parece que en el mes de junio fue eso. Y nada, él no pudo aguantar eso. No pudo literalmente hablando aguantar a José Martínez Brito en un programa de Luis Nicorporán quizás una semana y luego dijo tengo que hacerlo porque no puedo darme el lujo de que mi competencia, aunque él no lo diga, mi competencia tenga a ese talento. Así que puede más, puede más la anima versión que le tengo Luis Nicorporán que lo que yo entiendo transgredió contra mis intereses Martínez Brito y que me llevó a sacarlo. En síntesis, fue la presencia de José Martínez Brito en ese proyecto del Luis Nicorporán en las tardes lo que quebró mentalmente Alofoque y lo llevó entonces a llamar o mandar a llamar a Martínez Brito para que vuelva al programa. Él dijo en su momento categóricamente que él no volvía y esto que voy a decir ahora me lo aplico a mí también. Por eso es bueno es bueno esperar a que bajen las aguas antes de usted hacer declaraciones que sean conclusivas porque ahora así como él dijo en su momento el tema que él del PLD cuando se fue de la fuerza de... cuando se fue, perdón, cuando se fue del PLD, exacto, hacia la fuerza del pueblo que no volvía a ese partido y todo lo que dijo de Danilo y después, en fin, lo que le sacaron en cara para después volver, pero entonces se va hacia la némesis de Alofoque que es Whitney y tres semanas después de ese movimiento termina de regreso. Son cosas que a algunos seguidores de él le va a producir disonancia cognitiva pero yo lo que veo es que José Martínez Brito tiende a hacer declaraciones conclusivas con la sangre caliente y cuando la sangre le baja a uno, repito, yo también me pongo ese saco porque he cometido ese error tengo que decirlo como ser hermano al fin, pero hay que tener paciencia esperar a que la cabeza se enfríe y ya después entonces usted la decisión, lo que va a hablar pero nunca así, porque ahora, ahora lo mismo que pasó cuando él volvió al PLD se puede dar con su regreso. Ahora, para mí eso es una buena noticia porque me gusta más el asunto ahora con Casals, está él y está Tolentino que son una balanza efectiva de cara al resto del equipo que tiende a trabajar más contenidos de ocio y entretenimiento que estrictamente temas políticos y he sido yo quien ha dicho que ese proyecto como tal me refiero a los contenidos de Santiago si se mantienen en el ocio y el entretenimiento por más tráfico que generen no van a llegar a ser influyentes pero con perfiles como el de Brito, el de Casals y el de Tolentino y otros que se vayan agregando en el camino en otros proyectos pues la cosa va cambiando pero este señor, este muchacho, Santiago Matías no puede pretender, como lo digo yo a cada rato que besando hombres, sacando a pío la distinguancia de cabina llevando gente estrictamente del mundo urbano o marginados o sea, con eso usted no va a alcanzar influencia no va a alcanzar a ser temido en este país eso es una realidad y eso no lo estoy planteando yo porque lo descubrí lo estoy planteando simplemente porque es así pero ocurre que a muchos, o unos cuantos, o unos pocos los millones de visas les hacen perder el norte si el tráfico generara influencia y peso en este país Carlos Durán, por ejemplo, estaría al nivel de Alvarito en su mejor momento porque si hay una persona que marca números que de cuánto en vez se le va arriba a los foques ese es Carlos Durán y cuántos funcionarios han llamado a Carlos Durán preocupados por algo que él exhibió en su canal de YouTube ¿cuántos? apuesto a que cero es el número acertado entonces, este muchacho quiere forzar el mingo con eso de ser el más influyente con ese tipo de contenido ahora, si él se busca 15 talentos más como Martínez Brito ya hay la cosa y hay que decir, digo 15 porque él tiene a RCC Media que tiene por lo menos 20 comunicadores hay 20 analistas que hacen un muy buen trabajo entonces, no es verdad que besando a Lee David él va a llegar a ser una persona influyente ahora, que Carolina Mejía entienda que a los foques es influyente ya eso es un asunto de ella señores, esto es el otro canal de Aneudi Santos les recuerdo que tenemos también el Foco Público Foco Público es nuestro nuevo proyecto en YouTube puedes entrar vía el link que dejé en la descripción de este video lo copias y le das a Copy Paste en una ventana emergente entras al canal, te suscribes y vas viendo lo que hemos colgado hasta ahora también recordarte que Resorte Media tiene un nuevo servicio para empresas y emprendedores filmación, producción de contenido corporativo que comunica la función y servicio que das en el mercado en todos los idiomas que te puedas imaginar te entregamos ese material entre 48 a 72 horas para que lo puedas poner a correr en todas tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual Resorte Media también te recuerdo que tenemos los espacios disponibles para grabación de contenidos personales o empresariales acá en nuestros estudios 829-741-3061-RESORTE-MEDIA y nos vemos en el próximo capítulo señores seguimos aquí batallando día a día como se dice por ahí al pie del cañón tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público entren ahora mismo a Foco Público el link está en la descripción de este video Foco Público entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este vamos a ver este sería ya el quinto proyecto directo tenemos Terradar Internacional tenemos Impolíticamente Correcto que es este tenemos donde se cae el show el otro canal está la quinta pata también las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco Público suscríbanse apóyennos y seguimos comentando seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo con esto nos ganamos la vida también con Resorte Media nuestra empresa audiovisual que alquila espacios asesora en la producción de contenidos audiovisual renta equipos también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet ¿qué más se hace? ah también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies de 40 pies tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película camiones eléctricos todo esto en el 829-741-3061 resorte media gracias por llegar a la parte final de este capítulo nosotros continuamos al pie del cañón yo me llamo Julia Altagracia Pichipi yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de la Uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo 5 hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara 4 del otro don me fueron 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que si esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz, contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados señores la farmacia medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar GBC cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar GBC es la de nosotros los dominicanos